Amigos de las redes sociales y toda la pandilla que nos siguen plataformas, ya lo saben que todos los martes arranca nuestra semana con mucha actividad y esta actividad nos involucra compartir la música, reencontrarnos con buenos amigos y lo mejor de todo es eso, platicar, vernos una vez más, al menos por pantalla, ya tiene que venir a México para que nos podamos saludar bien, llevarlo a comer, ya que has hecho unas mezcalitas con nosotros aquí en la ciudad, pero bueno, es un placer volver a saludar después de un ratito de no saber de él, y de muchas noticias de las cuales hay que platicar, el buen Sugar Box Man que nos toma videollamada, hermano, un placer volvernos a ver, como decía, un fuerte abrazo desde Cholula, desde Puebla hasta Chile, ¿cómo estás? Hola maestro, igual un fuerte abrazo por allá, muchas gracias por de nuevo recibirme y qué honor, qué honor volver de nuevo a hablar de música, de acontecimientos recientes y pasados, así que empiece. Sí, no, digo, la verdad es que creo que al final del día, después de mucho tiempo de aquella primera entrevista que hicimos, ha sido también como gratificante el estarte siguiendo, saber que hay música nueva, saber que no ha perdido ese toque que en algún momento en aquella primera práctica que tuvimos se mantiene en la cuestión como del concepto, pero ahora idealizado en algo mucho más grande en ese sentido, pero que al final no has dejado de estar activo, ¿no? Eso es con lo que yo quiero empezar, después de todo lo que desafortunadamente pasamos, ¿no? Sí, la verdad que uno es muy ingrato el estar en silencio en la música porque no siempre significa estar inactivo, el silencio de repente es hacer toda la pega de back office que implica montar un proyecto y generar el trabajo que se va a ver gratificado en dos años plazo. Normalmente, normalmente cuando uno trabaja los frutos del esfuerzo se ven en uno a dos años, por lo tanto en la pandemia todo se paró y bueno, todos sabemos lo que pasó, pero para mí fue una tremenda oportunidad porque pude radicarme en California, en San Francisco y empezar el proyecto desde allá. Por lo tanto, fue un desafío, ¿viste? Salir de ahí, entrar allá, entrar a una cultura que no manejaba mucho, un mercado mucho más grande que Chile y empezar a encontrar a mi equipo, digamos. Y todo ese proceso fue muy difícil pero muy gratificante porque hoy por hoy ya estamos acá lanzando música nuevamente, estamos con mucha buena onda, mucha realidad que les guste mucho y muy también muy apasionados. Estamos en un momento de mucha pasión, de mucho amor por lo que estamos haciendo porque al fin se está viendo todo esto por lo que estuvimos trabajando encerrados en la pandemia durante un buen rato. Así que para nosotros la verdad la pandemia fue full, 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 pegarle ahí pero a todo y darle con toda la composición. Ya tenemos dos años listos, no más lo que venimos a hablar hoy en día de un tema de eso que hicimos cuando estaba todo el mundo parado. Que aquí para arrancar nuestra charla yo te preguntaría, ¿no? ¿Cómo fue tomar esta decisión de moverte primero de país, no? Ya no estamos hablando de una ciudad a otra, primero de país. El choque de alguna manera de cultura y lo principal, ¿no? El aprovechar y el salir de una zona de confort en la que bien tú pudiste haber dicho, bueno, me quedo en casa, me quedo con los amigos, trabajo y sacamos el material, ¿no? ¿Para qué hacer este esfuerzo y hasta inclusive gasto de moverme, no? ¿Cuál fue lo que te motivó a este nomadismo musical de alguna manera, Cigar? La verdad que en mi camino me topé con otro chileno compatriota que está de paso por acá en Santiago, el 2019, que es Tomás Salceo, que es el guitarrista del proyecto Fantastic Negrito. Para los que no lo conocen, es un proyecto de rock blues muy grande en California, se ha ganado los últimos tres Grammy de blues contemporáneo. Por lo tanto, es un proyecto que está muy bien instaurado en toda la cultura del Bay Area de San Francisco. Y bueno, él rayó con mi música y me propuso la idea de que sigamos este camino juntos en San Francisco. Y la verdad, cuando estaba todo caído, estaba todo callado acá en Chile, no pasaba nada. En Estados Unidos había un poco más de flexibilidad para moverse, para hacer cosas, no estaba tan cerrado como mi país. Mi país realmente fue una dictadura sanitaria, donde no podía ir ni a la esquina sin un permiso, ni a comprar biére, ni nada, sin un permiso. Por lo tanto, bajo esa realidad, no lo dudé, salté al avión, me fui para allá y empezaron a pasar cosas. Empezó a sumar gente al equipo, tuvimos la suerte de sumar al equipo a gente como Tomás Pridgen, que es baterista de Mars Volta, de residente de The Pre-National, a Uriah Duffy en el bajo, que es bajista de Whitesnake, a Carl Perazzo, percusionista de Carlos Santana, a Nahuel Bronzini, que es nuestro ingeniero de mezcla y ahora parte de la banda, que es quien se ganó los Grammy con Fantastic Negritos, o sea, el productor y mezclador en esa época de él. Por lo tanto, imagínate, yo personalmente me sentí al tiro muy honrado, muy contento, orgulloso de poder llegar para allá y haber instaurado a este equipo en esos años de silencio y ahora empezar a salir con todo, a mostrar lo que hicimos en conjunto con este nuevo grupo humano, que es de excelencia, la verdad. Muy contento por eso. Que al final sumaste personas súper diferentes en la cuestión como del aprendizaje musical, ¿no? Tienes a un integrante de Santana que tiene toda la línea latina, que tiene toda esta parte de rock latino. Tienes a alguien súper progresivo en batería, por ejemplo, por así decirlo. Y al final tienes una parte también como súper metalera. Entonces, creo que al final también ahora escuchándote entiendo estos últimos cuatro sencillos, porque son tan diferentes uno del otro, ¿no? Desde que tienes algo como Hollywood, que es la última entrega que nos tiene platicando contigo, hasta una balada súper oscura, como lo fue el sencillo anterior. Entonces, creo que de alguna manera ahí se ve definido esta evolución del mismo proyecto. En algún momento tú ya lo decíamos y lo decía ahorita al inicio. Es un concepto, Silverboard Max, pero al final del día, ahora esta evolución la vemos en sencillo tras sencillo, ya no en un EP o en un LP completo, ¿no? Exacto. Es una mezcla de todos estos mundos que tú bien dices son mundos muy distintos y que convergen en algo de una manera que ni ellos quizás esperaban. Pero al mismo tiempo, en la versión pasada de Cigar Box Man, yo estaba componiendo con dos personas más, con integrantes de la banda. Y cuando yo me fui a Estados Unidos y armé este nuevo proyecto versión de Cigar Box Man, empecé a sacar todas las composiciones que yo tenía guardadas desde hace mucho tiempo y empezamos a trabajar sobre eso y esa variedad de composiciones también se ve ejemplificada en el álbum, que finalmente no es como estéticamente, sonoramente, ninguna canción es igual a la otra, porque se ve representado en distintas épocas de mi vida, son distintas canciones que he escrito a lo largo de mi vida y que significan bajo esta premisa Blue Balloon que finalmente es sentirte con el poder que uno tiene adentro, poder canalizarlo y poder expandirlo. De eso habla el álbum y eso es un poco atemporal a tu edad y atemporal a tu paso de vida, sino que ese empoderamiento surge en cualquier nivel, digamos. Por lo tanto, me encantó esta jugada de poder sacarme de estas composiciones de encima que todas hablan un poco de lo mismo, que era de seguir con el siguiente paso, de atreverse, de canalizar este poder, expresarlo e inspirar a otras personas y creo que todos tenemos algo de eso adentro, así que espero que haga sentido en el resto de nuestro escucha. Al final del día también estás siendo congruente, ¿no? Porque tú te arriesgaste a salir del país, te arriesgaste a buscar un equipo nuevo de trabajo, si se permite, ¿no? De alguna manera. Y estás siendo congruente en eso, como tú lo acabas de decir, estas canciones van sobre esa línea para el público, pero tú estás siendo en esa parte también muy congruente con tu forma de decir, con la forma de actuar del proyecto, ¿no? Y también, ¿qué tan complicado fue, hermano? Que ellos entendieran un poco también el concepto de lo que tú estás trabajando desde el uso de instrumentos con material reciclable y esta nueva tendencia que ahorita platicaremos más a fondo del giro que le has dado un poquito al proyecto con asociaciones civiles. ¿Cómo ha sido también esta parte para que al final tú eres la cabeza del proyecto, ¿no? Pero el resto de la gente también entra en sincronía contigo. Sí, la verdad que la identidad sonora del instrumento que tú bien dijiste, tiene un nombre, se llama Cigarbox Guitar, para quienes no la conocen, es un instrumento que está hecha por una caja de habanos inicialmente y ahora estoy experimentando con distintos recipientes. creo que esa guitarra trae inmediatamente, es como un rompehielo con el resto de los músicos porque trae una identidad sonora muy distinta, por lo tanto al acercarse a definir una identidad sonora con músicos que no entienden el proyecto es más fácil porque no hay nada para atrás, no hay una determinación, creo que no hay una determinación de sonido muy particular a este tipo de música que estamos haciendo. Tenemos mucha influencia, no me malinterpretes, pero así como una comparación muy objetiva con algo, la verdad es difícil de encontrar porque es justamente una intersección de muchos mundos. Entonces cuando los músicos escuchan esto y lo tratan de asociar con algo, es inmediatamente un desafío y ese desafío le parece prácticamente pasa a ser como un juego, le pasa a ser algo muy divertido de experimentar y pasa a ser algo muy divertido de trabajar, por lo tanto creo que el recibimiento sonoro por parte de los músicos ha sido muy genuino, muy llenador y se ve ejemplificado en las canciones y creo que han entendido muy bien que el peso simbólico fuera de la música, porque la música es algo que suena distinto, es algo y es algo muy valorable que finalmente todo músico está buscando, pero también lo que simboliza y lo que puede simbolizar en un show en vivo es aún para mí, en mi opinión personal, es algo aún más profundo, que es el primer símbolo en la industria musical de reciclaje, en la historia. Es algo así de potente, porque todo esto nació de la inmigración africana en Estados Unidos en el siglo XIX y como estos inmigrantes africanos no tenían un peso para poder armar su instrumento, menos para comprarlo, por lo tanto empezaron a recoger cosas a la calle y empezaron a reutilizarlo y creo que eso tiene un poder gigantesco, yo la verdad que he obsesionado con la historia del instrumento y por eso seguí en este camino y siento que esa herencia de intuición, de genialidad, de creatividad, hay que rescatarla y hay que seguir esparciéndola, porque todos necesitamos tener eso adentro, ese ímpetu, esa inquietud de querer construir algo, de querer solucionar nuestros problemas con soluciones ingeniosas y creativas y que puedan inspirar a más personas. Por lo tanto, eso fue un poco lo que me encantó y lo que sigue encantando alrededor del equipo, como tú bien preguntaste, para tener esta sincronía laboral, musical, emocional dentro del workflow del equipo. Ahora, aunado a esto que nos dices, ¿cómo surge esta colaboración con Fundación Cultiva? ¿Cómo llevarlo también para que la gente también se involucre? Al final del día, últimamente creo que las nuevas generaciones de artistas, de músicos en el escenario pues tienen un compromiso más allá que el solo tener como entretenimiento, esparcimiento al público. Muchos creo que ahora tienen esta parte de conciencia activa, tú eres uno de ellos y que el público también entienda que en donde estamos pisando es lo único que tenemos, ¿no? Y que todos nos la tenemos comprada, tenemos un poco de tiempo en esta vida, en la anterior tendremos todo el tiempo que queramos, pero ¿cómo seguir? ¿Cómo surge esta colaboración? ¿Y cómo ligarla también a estos temas o a este último sencillo y a este trabajo que estás por presentar? Exactamente. La verdad que siempre quise ejemplificar la sustentabilidad en la música de la manera más tangible posible, porque veía los conceptos, por ejemplo, de Coldplay que hacen una pega fenomenal en términos de sustentabilidad, pero al final uno le pregunta a la gente que asiste al concierto, tú sabías que estás produciendo la energía del escenario cuando saltas en el piso y el 80% de la gente te va a responder que no, que no tenía ni idea. Por lo tanto, toda la labor que han hecho ellos como banda, que es preciosa e increíble, se pierde un poco. Sí, claro. Se va perdiendo y es una pena porque la verdad que la labor que están haciendo es muy difícil. Montar toda esa producción de sustentabilidad para que después se pierda el mensaje, claro, es un poco lamentable. Por lo tanto, dentro mío siempre está la inquietud de cómo hago esta cuestión lo más tangible posible para que la gente entienda a flor de piel de qué se trata esto y cómo lo influencio de una manera instantánea. Cómo este traspaso de mensaje es instantáneo. A mí se me ocurrió esto del rock sustentable, que es el movimiento en el cual estamos siendo pioneros creados por nosotros y que queremos que se siga sumando gente, que ojalá de acá a unos años más ya tengamos un movimiento consolidado, que sea la mayoría de la industria porque es lo que necesitamos. Y en donde lo que nosotros proponemos es bien simple. Que parte de lo que tú le destinas a las acciones principales de la música, que vienen siendo PR, booking, management, fotografía, videoclip, todo eso sea reducido en un porcentaje conversado, en el nuestro un porcentaje dado que es un 20%, o sea reducimos un 20% de eso, medimos nuestra huella de carbono de todas las acciones en conjunta que finalmente en la música, una banda independiente, no tiene una gran huella de carbono, pero sí tiene un gran mensaje de comunicar. Por lo tanto, se forma esta oportunidad de influenciar al público con esto precisamente que te voy a contar, que es en nuestro caso plantar 12 árboles por lanzamiento. plantamos 12 árboles acá en Chile con la Fundación Cultiva y eso nos da una captación de dióxido de carbono de 6 toneladas. Por lo tanto, haciendo la matemática por un álbum de 8 canciones vamos a tener 42 toneladas captadas de dióxido de carbono a 20 años plazo, que es el largo de día esperado de un árbol. Y eso nos transforma a nosotros en la primera banda que hace un álbum carbono neutral en la historia de la música. No hay nadie que haya sacado bajo estos parámetros de esta forma música en la historia. Por lo tanto, ¿qué es lo que queremos hacer nosotros? Queremos que más y más gente se apoderen de causas. Pueden ser medioambientales como pueden ser otras causas. Yo nací con la causa medioambiental en mi cabeza, tuve esa educación y tuve siempre la cercanía y el afán por querer proteger el medioambiente. Y creo que esto, de una manera ingenua quizás, creo que puede influenciar a más músicos y a más gente de manera inmediata para que puedan tomar acciones y hacer cosas en su día a día y se den cuenta que no es tan difícil. Que no implica cortar tu consumo de carne de cero, que no implica ser vegano de por día, que no implica ducharse con el agua con el que te lavaste las manos. Finalmente, el mensaje es que tú puedes llegar a un equilibrio que pueda aportarle mucho a tu medioambiente haciendo cosas tangibles, precisas, pero no difíciles. Eso es un poco lo que quiero que llegue finalmente. Y cuando la gente escucha nuestra música, diga, mira, puta qué lindo, con esta música se plantaron 12 árboles, que no es mucho, tampoco es poco, es lo que pudimos hacer, pero lo hicimos. Ahí está. Y neutralizó la huella de carbono de cada canción. Y esa inspiración, creo que ya le está llegando más gente. Hemos tenido un súper buen recibimiento, mucha gente motivada que quiere unirse a esto, más colegas que quieren hacer lo mismo. Y la idea es que se forme una bolita de nieve, porque finalmente, al final del día, ¿quién escucha a un político? ¿Quién escucha a la mismísima Greta Thunberg? ¿Quién escucha a cualquier activista social o medioambiental? Como una persona que escucha su canción preferida en la mañana yendo al trabajo tomándose un café. Nadie. Nosotros somos los comunicadores por default que tenemos esa responsabilidad de comunicar algo que influencia, que beneficia a nuestra sociedad. Y muchas veces, los músicos no lo estamos haciendo, no lo estamos tomando el peso que necesita, que amerita nuestra profesión. Entonces, la idea es un poco cambiar eso. Cualquiera puede ser músico, sí, pero tiene que estar dispuesto a tomar la responsabilidad. No puede ser así como así. Tenemos que estar dispuestos a tomar la responsabilidad de querer un cambio positivo en el mundo y de querer generar eso también. Nosotros somos los comunicadores del mundo, entonces hay que tomárselo en serio. Eso es un poco lo que estamos proponiendo en base al rock sustentable, que muchas veces pasa como nos han dicho, no, ustedes lo único que quieren es, no sé, nos han dicho, no, son puros veganos que no quieren hacer nada más, o no, ustedes quieren ducharse con el agua con el que se lavan los pies, son puras hueás, ¿cachai? Y entonces nosotros lo que queremos es que la gente esté consciente de sus decisiones y que finalmente en el día de mañana gente más consciente y más educada y más responsable va a generar un futuro mejor para todos. Eso es lo único. ¿A quién crees que sea más difícil llegar, hermano? ¿A un público arriba de 40 años o a este público abajo de 40, no? Y me refiero a que gente como mi generación arriba de 40 de repente me topo con amigos y dicen, bueno, es que yo ya estoy viejo, ¿no? Yo ya pa' qué me involucro en esto, ¿no? Y en verdad no toman también el papel de, bueno, o sea, yo también me involucro y le enseño a los que vienen atrás, en lugar que el de atrás me enseña a mí. Pero desde tu punto de vista, ¿quién sería como el público más difícil que entendiera o que adopte incluso también? Pues no quiero decir esta forma de vida, pero sí al menos este es cambio social y ambiental. Mira, tengo la premisa de que el público más joven es más difícil aún que el público de más años porque... ¿Ah, en serio? Sí, porque el público, o sea, con lo que me ha topado igual es mi experiencia personal. Puede ser una generalización mía, pero siento que el público más joven de las generaciones más nuevas tienden a idealizar mucho la solución. Y siento que eso es peligroso igual. Siento que la idealización de la solución que ellos tienen es un extremo que no es sostenible, ¿cachai? Es un extremo que la sociedad nunca va a poder entender porque la sociedad tiene un periodo de adaptación a ciertas tecnologías, tiene un periodo de adaptación a cierta costumbre, a ciertas cosas culturales que no se llegan y se cambian. Por lo tanto, esta idealización hay que aterrizarla. No digo que esté mal. Es muy bonito idealizar, pero finalmente, como te lo dije con Coldplay, es muy bonito que hagan lo que hacen, pero finalmente, ¿qué es lo que queremos? Queremos que la gente se informe que van a ese concepto y generan la energía y pisen los pies. Entonces, es lo mismo con esto. O sea, si queremos hacer a todo el mundo vegano, no vamos a poder. Nunca. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo llegamos al resto de la sociedad que no son unos malditos, no son unos malvados, no son unos asesinos, por no ser veganos, vegetarianos, qué sé yo, muchas veces la gente joven malinterpreta esos mensajes de una manera, una connotación súper negativa. Entonces, creo que hay que ser... Creo que se necesita quizá un poco más de realidad. No sé, creo que mi generación está como justo en la mitad. Entonces, alcanzo a tomar un poco de la realidad pasada y alcanzo también a entender la realidad actual y por eso quizá me hace equilibrarme un poco más entre ambas perspectivas. Pero las generaciones nuevas creo que están un poco más en el extremo y son más difíciles de cambiar. Y que aparte, como tú decías, aquí es una pequeña labor o una muy grande labor porque al final de esto, pues a sonar un poquito con la situación que voy a decir, ser es como un cáncer, ¿no? Hay que ir expandiendo, expandiendo poco a poco, pero de buenas acciones, ¿no? Todo lo contrario, por eso sí, a lo mejor te puedo tomar un poquito agresiva la palabra, pero es la gente alrededor, comunidad, casa, ¿no? O sea, a veces se nos olvida empezar por la propia casa y de ahí ir hacia afuera poco a poco, ¿no? Familia, amigos, vecinos, porque al final, creo que algo que platicábamos la última vez con todo lo que nos pasó es que nos volvimos una sociedad más destructiva si ya lo éramos que propositiva, ¿no? Entonces, al final, yo te lo decía, hay que ser congruentes con lo que decimos, con lo que hacemos y Sigurd Bogdman va por esa línea también. Exactamente. Hay que ser congruente, hay que ser equilibrado y hay que ser consciente. Esas tres palabras, con esas tres cosas adentro yo me quedo tranquilo. Después cada uno puede tomar la decisión que quiera, pero ya teniendo esas tres premisas adentro está todo bien. Vamos a hacer un mundo mejor. Vamos a hacer un mundo mejor. Eso es lo que tenemos que buscar. Una comunidad mejor a veces, ¿no? A veces decimos, bueno, ¿para qué le quiero llegar al mundo? Con que mi comunidad y el resto esté ahí parejo con eso tenemos. Oye, hermano, corrígeme, estas entregas serán parte de lo que va a ser el primer larga duración de tu carrera. Digo, la gente todavía, como tú ya lo decías también, serán doce temas completitos que quiero pensar que qué será. ¿Ya están grabados e irá soltando cada mes y medio, cada dos meses, algo así más o menos? Ya se ha ido soltando cada mes y medio y ahora vamos a apretar un poco la bitácora de lanzamiento y se va a estar lanzando cada un mes. Se viene el próximo single del 10 de marzo, que es un single que, mira, Hollywood te lleva como al Summer of the 69, un poco la hippie, ¿cierto? Y muy californiano y este single te lleva a un escenario sónico muy western, tarantino, arriba del caballo, persiguiendo asesinos, un poco como cazador de recompensa, ese es más o menos el pasaje sonoro, se viene muy bueno, es uno personalmente uno de mis preferidos del álbum, y después el 14 de abril tenemos un bolero psicodélico con Eli Guerra, featuring Eli Guerra, que se viene muy bueno, se viene muy muy bueno, así que la verdad honrado trabajar con Eli, tremenda cantante, yo antes no la conocía mucho aparte de la colaboración que tenía con la ley, por ahí como que la conocía y empecé a escuchar sus canciones cuando me la presentaron, me encantó y después, y después bueno, todo lo que pasó con, en nuestra canción en especial fue muy bonito, increíble, la verdad se me erizaron los pelos cuando lo escuché cantar en mi canción. Y después, el 19 de mayo sale todo, el álbum, con un single muy especial ahí, encabezando todo este conglomerado de singles que se llama Let Me Fly, que se podría ser muy comparable con lo que hace Stilin Pala, muy psicodelia moderna, un poquito más acidita, un poquito más volada, pero igual muy, muy linda, es un tema muy lindo. Venga, pues digo, tenemos que estar al pendiente de redes porque se viene mucho trabajo, muchas entregas y yo creo que un material que, digo, yo creo que ya cuando salga completito hay que volvernos a conectar para platicar de tema por tema puntualmente y los desmenuzando como decimos aquí en México y este, y estar al pendiente también, digo, quisiera pensar que entre esta parte también estarás haciendo presentaciones un poquito conforme vaya la promoción y que puedas venir a México. Exactamente, totalmente, bueno, de hecho tenemos para todo lo que es esto del fiturín con el Iguerra tenemos agendada una gira por México el 20 de abril, así que ahí espero que me inviten a un mezcalito para que podamos conversar en persona. No, te vienes y te llevo a comer este semitas, chalupos, que es lo tradicional en nuestra ciudad, obviamente los mezcales es uno que otro pulquetelate. Eso, eso, pero me encantaría, feliz y así conversamos en persona que ya está bien esto del Zoom pero hasta por un ratito nos conocemos y hacemos la plática de música ahí en el estudio. Te traes los instrumentos hermanos, una sesión aquí en el estudio, un acustiquito, algo bonito por ahí, a lo mejor algo con cinta también medio medio psicodélico pero de que nos ponemos de acuerdo con George para que vengas para acá, yo me encargo de eso, ¿va? Perfecto, me parece. Venga, hermano, recordámosle al público que está viendo esto, redes sociales, plataformas, cómo encontramos el proyecto y todo para estar al pendiente. Nos encuentran en todo el Cigar Espacio como Cigar Box Man, ahí el deletreo es C-I-G-A-R-B-O-X-M-A-N, el hombre de la caja de cigarros en español, en inglés Cigar Box Man, en Instagram nos agregan un punto, es CigarBox.man y eso es todo, ahí nos pueden encontrar en las plataformas de streaming, en YouTube, tenemos material de armado de guitarras, tenemos material con alto contenido psicodélico, no apto para gente muy tradicional y no, nada, estoy molestando, es apto para todo público, así que, nada, pues vayan a chequear todo lo que hemos hecho, que hay mucho contenido muy bonito, hecho con mucho esfuerzo, con mucho cariño, con mucho amor para todos ustedes, así que, sobre todo nuestro último sencillo que está ahí dando vuelta, el videoclip, el single y también un video en vivo con todos estos monstruos de músico que les acabo de nombrar, así que, está muy bueno, está ahí en YouTube ganando visitas y podría ganar aún más si es que usted nos ayudan ahí viéndolo y dándonos su cariño. Venga, pues hermano, un placer volvernos a encontrar, saber que saludos, estamos muy bien y saber que en un par de meses mes y medio estás aquí, así que, espero en verdad que nos podamos saludarnos y darnos un fuerte abrazo y sabes que esta es tu casa y que estamos al frente de tu trabajo. Muchas gracias maestro, un abrazo muy grande y muchas gracias también por todo el espacio, por la conversa, siempre un gusto conversar contigo, así que, seguimos. Ahí estamos en el camino, un fuerte abrazo amigo. Abrazo, chau chau. Bye.